¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Vamos los Santos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Error de él. Bueno, acá nos encontramos después del partido. San Martín versus Atlético. Atlético iba ganando 1 a 0 y vino el gol de Jazmín. Jamín, ¿cómo fue tu gol? No. ¿No te acordás? No. Te tiró el centro, mirá, yo te cuento. Te tiró el centro Damián, la enganchaste y hiciste pasar el defensor. ¿Qué tal? ¿Es tu primer gol o no? Sí. A ver, ¿qué sensación tenés? Porque fue un gol importantísimo que dio después para el triunfo de San Martín. Nada, estoy feliz porque me han pasado cuarto. Han pasado cuarto. Te hago una preguntita. ¿Por qué te gusta jugar con los chicos y no, por ejemplo, fútbol femenino? Esa pregunta quería hacer yo siempre. ¿Te gusta más jugar con los chicos? Sí. No, no puedo explicar. No sé. No sé por qué no me gusta jugar con los varones. ¿Te gusta más jugar con los varones? Bueno, ¿a quién le dedica este gol y el triunfo? A mi mamá y a mi papá. Bueno. Muchísimas gracias también y felicitaciones.